Aplausos 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 Así déjame volar, mera, 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 dejo al miedo escapar Tanto mis alas del mundo quiero azar, lo que veré, lo que me protegerá Y sin camino, ¿qué le vamos a hacer? Este es verdadero y lo queremos recorrer No es que me lo admitieron, se puede enloquecer La vez que a todos lados luchan por la misma vez Al ver que un día lo vuelvo a hacer Y en reloj de llavos, yo me hago con un grande bebé Y yo insistí, igual, con que sea falso Yo límpiame el sonido, mi maquillo, si yo voy de santo, mi vena, mera Y yo insistí, igual, con que sea falso Y yo insistí, igual, con que sea falso Y yo estoy viendo, Deepka on your own Pero para el alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!